Que bien, bueno, obviamente ya no, después del partido nos metimos en lo que era en gimnasia de Mendoza, sabemos que es un rival muy fuerte, más en su cancha, por algo está donde está, hizo un muy buen torneo, así que nada, nosotros obviamente haciéndolo nuestro y preparándolo de la mejor manera. Sí, tuviste un gran ingreso, ¿no? Tanto en Isla Maciel, que hiciste asistencia a la UTFL, y también acá en Ciudadela, ¿cómo te hace sentir ese caminador? Bien, bien, la verdad que bien, o sea, uno siempre, cada vez que entra, ya sea titular, el banco, siempre trata de aportar lo mejor para el equipo, y bueno, esta vez, bueno, gracias a Dios pude asistir, pude entrar bien, y eso ayuda al equipo. Gonzalo, de lo anímico, lo que fue la serie con Santelmo, ¿necesitaban ganarla de esa manera como para levantar después de lo que fue el traspión Rosario? Sí, obviamente, obviamente, nosotros éramos conscientes de que habíamos tenido justamente como vos decís, un traspié, y que el partido ese servía para levantarnos anímicamente también. Bueno, contento primero por el resultado que tuvimos, dimos una muestra de carácter, después del golpe duro que habíamos tenido en la final, lo necesitábamos, y creo que, bueno, que nos preparamos de la mejor manera, fuimos superior al rival, tanto en la ida como en la vuelta, y bueno, se vio reflejado en el resultado. Valdan, un par de días todavía para el duelo ante Mendoza, pero ¿cuál consideras que van a ser las claves para ganar? Se hicieron fuerte en lo que fue Santelmo también, en la isla Maciel, y se rectificaron en Ciudadela. Sí, las claves para ganar, bueno, se ve de la misma manera que venimos ahora, creo que cambiamos el chip, hay que ser solidos en defensa, y bueno, y la que no quede, tratar de meterla, sabemos que son todas finales de esta, que es un partido duro, y hay que jugarlo así. Gracias.